Comiénzame a vivir, ahora que ya soy tuyo, comiénzame a sentir, muy dentro y con dulzura. Empieza a descubrir, secretos de mi cuerpo, que solo para ti, que para ti está hecho. Comiénzame a vivir, empieza por mis manos, muy lentamente amor. Despacio, muy despacio, muy suavemente siempre, hasta besar mis labios. Comiénzame a vivir, lléname por completo, no llegues nunca al fin. Tenemos mucho tiempo, para que estés conmigo, para estar junto a ti. Comiénzame a vivir, cúbreme de caricias, demuéstrame por fin, tus ansias sin medidas. Mañana al despertar, fundido entre tu cuerpo, te volveré a gritar. Comiénzame de nuevo, comiénzame a vivir. Comiénzame a vivir, empieza por mis manos, muy lentamente amor. Despacio, muy despacio, muy suavemente siempre. Comiénzame a vivir, hasta besar mis labios. Comiénzame a vivir, lléname por completo, no llegues nunca al fin. Comiénzame a vivir, tenemos mucho tiempo, para que estés conmigo, para estar junto a ti.